¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Olé! ¡Hola! ¡Machi des! ¡Hola! ¡Ale des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha español des! ¡Qué honor es un guá! ¿En qué quedamos? ¡Des! ¿Quieres galletas o patatas? ¡Galletas, por favor! ¡Toma! ¡Son de coco! ¡No! ¡Perdona! ¡Mejor patatas! ¿En qué quedamos? ¡Patatas! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Sorre de guá! ¡Nihongo de imi o shemashou! ¿Biscueto to poteti? ¿Dóchigai? ¿Quieres galletas o patatas? ¡Biscueto kudasai! ¡Galletas, por favor! ¡Dózo! ¡Coconatsu aji da yo! ¡Toma! ¡Son de coco! ¡Ya! ¡Gome! ¡Poteti gai! ¡No! ¡Perdona! ¡Mejor patatas! ¡Dochis cuánto! ¡En qué quedamos! ¡Poteti gai! ¡ ¿Patatas? ¿De verdad? ¡Vacata! ¡Vale! Kikus Pengo no site de la página web Original T-Shirts Y iPhone Apli Y Amazon 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 Twitter Y Facebook Y Amazon Y Amazon Y Amazon Y Amazon Y Amazon Hasta la semana que viene Y Amazon